¿Y qué pasa gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal, señores, bienvenidos y bueno, como veis este es el tercer opening del canal, ¿vale chicos? Y bueno, básicamente pues he conseguido más cositas y vamos a hacer un opening, ¿vale? Aquí tenemos un paquete de antiguos orígenes, 10, de tan solo 5 cartas de puños furiosos, ¿vale? Este creo que sale en Pokémon de tipo lucha, por eso he cogido tantos, porque me estoy haciendo una baraja de tipo lucha y 5 objetos de recompensa que los he ido consiguiendo en lo que serían los nuevos desafíos del Versus, ¿vale? Porque se actualizan cada 20 días o algo así y ponen nuevas recompensas o algo así, no sé, vosotros no entendéis. Así que bueno, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a abrir esto, a ver, a ver que nos sale... Yo sé que va a ir lagueado, ¿vale? Yo sé que lo vais a ver un poco descentrado, pero espero que no sea... Espero que no sea mucho, pero bueno, vamos a ver que sale... Vale, 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 los tengo todos... ¡Wow! No me jodas, o sea, LOL, dos vínculos espirituales en un maldito mismo sobre, o sea... Sceptile y Anfaros, vale, aquí después tenemos un Golur que no tenía... ¡Wow! O sea, es el... Todo el rato, wow, wow... Bueno, este Golur sí que lo tenía, lo que pasa es que es tan brillante, no me acuerdo cómo se decía. Y vamos a ver un... Un Gudra, vale, vale, vale. He tardado un poquito en reaccionar, no sé, me ha quedado un poquito loquillo. No sabía lo que era. Vale, un Gudra, lo que pasa es que la segunda fase no la tengo, así que va a ser un problema, pero bueno, no pasa nada. Ahora vamos a abrir los objetos del... O sea, el cofre este. Y... vale, club de fans y cinco moneditas, perfecto. Abrir otro. Vamos a ver, quiero ir un poco ligerito con esto. Vale, un Vibraba. Vale, 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 este me gusta más. Lo que pasa es que ya lo tenía, creo, sí. Vale, a ver. Vamos a abrir otro. Un Pokémon, vale. Vamos a ver qué Pokémon es. Es un... Un Gyarados. Vale, bueno, bueno, tampoco me voy a quejar. Ya tengo un Gyarados Half-Up, que creo que lo visteis vosotros mismos. Pero bueno, tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Vamos a abrir el siguiente y hay... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Se ha petado. Vale, chicos, ya estoy de vuelta y no tengo idea de qué ha podido pasar. No sé, el cofre se ha quedado pillado y he tenido que reiniciar el juego. Así que bueno, vamos a abrir el siguiente. Dejémoslo. Pero tampoco creo que hubiera gran cosa. Así que vamos a ver. Vale, un Pancham. Y cinco moneditas. Bueno, era obvio que aquí en estos cofrecitos no nos iba a salir nada bueno. Pero ahora tenemos estos diez sobres de Puños Furiosos. Que espero que sí que me toque, pues por lo menos, yo que sé, un Megalucario. O ya con un vínculo espiritual del Lucario. Bueno, tampoco, tampoco me voy a flipar. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Tenemos aquí un Pikachu muy bonito. Se lo marca el culo. Mirad ahí. Ah, no, no, vale. Es el pie. Eh, eh, mal pensado. Vale. Aquí está Skorupi. Cloncher, Skorupi y... Ah, a ver. Y... Vaya mierda. Un Politoop. No me gusta nada Politoop. Así que bueno, vamos a abrir otro. Bueno, 130 de PV. Tampoco nada del otro mundo. Vale, 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 vale. Esto me va gustando más. Eevee, otro Cloncher, un Mayon Faw, o como se diga, un Cuadrelotiro de montaña. Evita el Lime infligido a los Pokémon en banca por ataques. Vale, vale, esto me gusta. Y... Un Slaking. Vale, vale, este Pokémon es bueno. Lo que pasa es que no tengo las pre-evoluciones. Así que... Estamos en las mismas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, bien, bien. Gotita, Machop, Lussel y Likiliki. Y un... Flygon. Bueno, antes nos ha salido Braviar y recordar. Y ahora un Flygon. Nos están saliendo cartas Me. Vale, o sea, espero que nos salga alguna mejor. Espero. Por favor, por favor, por favor. Bien, bien, bien. También me va gustando más, ¿vale? Un Shelmet, un Scragic y ya tenemos la evolución. Golet y Tirant. Y un... Hariyama. Bueno, 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 bueno. Son Pokémon así, pues, buenocillos, ¿no? Pero... Prefiero una X o algún legendario, no sé. No me siento lleno con estos Pokémon. Vamos a abrir este y... Un Glaceon, tío. Por favor, dadme buenas cartas que me he tirado toda la mañana consiguiendo sobres. Solo me quedan cuatro putos sobres. Bueno, no es como empieza, sino como acaba. Vamos a poner la fe. Vale, vale, vale. Un Electabuzz. Un Axelgor. Y un... Un Landorus. Vale, bien. Esto, 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 esto mola más. Esto mola más. Vale, vale. Vamos a abrir otro. A ver. Vale. Un Clefairy. Fossil. Aleta. ¿Esto para qué es? Mira, si las últimas cartas de tu baraja puedes enseñar un Amaura. ¿Qué? Enseñar un Amaura que encuentres entre ellas y ponerlo en tu banca. Pon el resto de cartas. Vale, o sea, solo sirve para un Pokémon. No, 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 no me gusta. Y un Gotile. Gotitel, perdón. Bueno, 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 bueno. A ver si nos puede tocar algo mejor. Pancham. Vale. Eh, esto me mola. ¿Qué es? Elige hasta dos cartas de reviento Pokémon unidas en tu Pokémon. Puedes en la mano. Está bien, está. Y... Vale, un Noivern. Vale, 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 vale. Este es buenísimo, este es buenísimo. Bueno, nos han salido mejores, pero... Pero es bueno, me gusta, me gusta este Pokémon. Y la última... Joder, que empieza con el puto WhatsApp, como siempre. Otro Scraggy, Patraff y... ¡Matcham! Vale, vale, este es buen Pokémon. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vale, tiene 150 PS. ¡Wow! Es bueno. Presión, Matcham. Durante el próximo turno de tu rival, cualquier gana infligido por ataques del Pokémon Defensor se reduce en 40. ¿Cómo? A ver, durante el próximo turno de tu rival, cualquier daño infligido por ataques del Pokémon Defensor se reduce... Vale, vale, esto es buenísimo. Porque si, por ejemplo, yo tomaba mi Matcham a 50 de vida y me hacen un ataque de 80, me quedaría 10 PS, ¿vale? O sea, esto me puede sacar de más de un apuro. Y la habilidad es... Los ataques de tu Pokémon hacen 20 puntos de daño más al Pokémon activo de tu rival. ¡Wow! Esto es buenísimo. O sea, entonces, lo de Presión de Matcham hace 100. Porque, o sea, realmente... Sí, hace 100. Y lo veo como brillante. No sé... ¿Cómo? ¿Abre otro? ¿Tengo más? ¿Tengo más? ¡Lol! Pensaba que ya no me quedaban. Vale, vale, vamos a ver... ¡Wow! Vale, Noibat, Macho, ya tengo la evolución completa de Matcham y de Noibet. Vale, y el último... Un Big Tribble. Bueno, 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 bueno. No está mal. No está mal. Not bad, not bad. No nos podemos quejar. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este opening. No solo nos han salido legendarios, ¿vale? Muy mal opening. Pero tengo fe en que en el próximo nos saldrán cosas mejores, chicos. Así que, bueno, espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!